Hola, ¿qué tal amigos? Me acompaña Johanny en el día de hoy. Quiero decirle que águilas cibaeñas y gigantes del Cibaba se miden esta noche buscando las águilas romper el maleficio aquí en el estadio Cibaba, donde han estado perdiendo con mucha frecuencia y sin duda será un partido interesante para ellas en el día de hoy. También el día de hoy tenemos el partido bien interesante, como decía Pablo, porque tenemos algo muy especial, que es la despedida de Nelson Cruz, que ha conversado con la prensa, ha contestado de forma muy amable, es una persona muy especial y muy educada, muy cariñosa. Así que le invitamos a ver todas las entrevistas, todas las cosas que hemos hecho en el día de hoy con él. Nos vamos de inmediato a la primera entrevista. Hoy ha sido tarde de receptores, he conversado con los receptores de las águilas, porque estoy haciendo una investigación. ¿Qué necesita el pichón de las águilas para mejorar, Julio Rodríguez? Yo creo que tenemos el talento, esos pichos de nosotros todos son pichos talentosos, pichos veteranos, pichos que tienen experiencia en Grandes Ligas. Esos pequeños ajustes van a venir, ellos son tigres con experiencia, como decimos, hombres con experiencia, y ellos saben hacer sus ajustes. Yo pienso que con controlar un poquito más las bases por bola estamos bien con eso. Yo creo que ha sido un factor clave para nosotros. Y como les digo, para mí ellos, el ajuste va a venir, con el favor de Dios. ¿Tú no crees que el cambio de regla, ponerlo a pichar con el reloj y ese tipo de cosas ha influenciado? Se puede decir que sí, porque, por ejemplo, para mí, que vengo de jugar ya mi tercer año con esa regla, es algo normal, pero hay muchos peloteros aquí que no, o sea, es algo nuevo para ellos, y algo bien incómodo desde el principio. Sí, es algo que yo pienso que también le ha afectado a ellos. Vamos a hablar de ti. Estás ahora en un trío, en un trío de receptores, todos nativos. Esa es la suerte, que son todos nativos. ¿Cómo tú te has sentido en esa situación? No, yo me he sentido mucho más que bien, mucho más que privilegiado, porque tengo a dos de los catches premium de la liga, de los cuales yo tengo la oportunidad, la gran chance de siempre aprender algo nuevo todos los días. Yo tengo una muy buena relación con Frank, siempre vivo mucho el chando y eso. Siempre vivo muy pendiente de mí, de lo que yo hago cachando y eso, danos de consejos. Y con Paulino también, desde que me integré aquí, ya que tuve el placer ya de empezar a compartir más a menudo con Paulino, también ha sido para mí un mentor también. ¿Cómo tú ves las águilas? Piense que ahora el equipo está perdiendo. ¿Qué cosa tú crees que se está haciendo para mejorar? No, se está haciendo todo lo posible para mejorar en todos los aspectos. Es un equipo que está bien unido siempre. Siempre estamos bien unidos, como peloteros, los coaches, siempre dándonos el apoyo y siempre tratando de hacer lo mejor para salir a competir. Y es como les dije anteriormente, los ajustes se están haciendo para nosotros tener los resultados que queremos. ¿Este torneo es más duro o más de Microsoft? Bueno, este torneo el daño está bien duro porque todo el mundo se ha reforzado bien y todos los equipos prácticamente lo vemos tan buenos. ¿Y en una meta, Julio? Dime, ¿qué va a ser luego de aquí? No, como usted sabe, ahora vuelvo a ser agente libre, paso de ser agente libre. Yo decidí irme a la agencia libre. Ya, obviamente, ya después de aquí de lunes en adelante, ver cuáles ofertas tengo y eso, que ya la meta mía después de que termine la temporada aquí, ya he llegado a ir ready para el spin training con el equipo que yo consiga trabajo. Correcto, pues vamos a desearte mucha suerte y... Muchas gracias. Sigue aprovechando todos los chances. Sí, sí, con el favor de Dios. Los chances son calvos y pasan y no se agarran. Exactamente. Si uno no lo agarra... No, estamos ready para eso, para aprovechar todos los chances que vengan. Gracias y buena suerte. Muchas gracias a usted, papi. Cemento Panam, para expertos en obras maestras. Disfrutemos junto a Bancervas, la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Asociación Cibao, 61 años cuidando cada paso de tu vida. Estoy ahora con Francisco Peña, uno de los líderes del equipo de la Sala y la Cibao. Francisco, ha habido un comienzo hasta cierto punto interesante. Yo diría interesante porque ustedes, los jugadores de la Sala, tienen que ahora plantearse regresar a hacer un equipo tan competitivo como ha sido siempre. ¿Qué está pensando el equipo? Bueno, para nadie es un misterio que no hemos comenzado como queríamos comenzar. Lo que estamos pensando es quedarnos positivos, seguir trabajando fuerte. Yo sé que los entrenadores, la directiva de la Sala tienen mucho trabajo también que hacer, pero estamos positivos y falta mucha pelota por jugar y eso es lo importante, que falta mucha pelota y tenemos que seguir confiando en el equipo y confiando en los jugadores que tenemos. El equipo ha tenido un buen arranque ofensivo y el hecho de que yo te buscara hoy para analizar contigo, Picheo, el equipo de las Águilas, ¿qué ha estado pasando ahí? Porque ellos ponchan, ellos hacen algunos años importantes, pero han tenido como una inconsistencia. ¿Dónde está esa inconsistencia? Bueno, creo que para nadie es un misterio también que hemos estado dando muchas bases por bola y creo que cuando uno da bases por bola se convienten en carreras también. Creo que nosotros tenemos que minimizar eso y si minimizamos eso, las cosas pueden cambiar. ¿Tú crees que eso mejorará también con la entrada de esos nuevos lanzadores? Bueno, tenemos Piche Elite que vienen ahí como el Tique Picha hoy, tenemos a La Mea ahí, tenemos a Tyler Visa que llegó hace como tres días por ahí, así que hay un sinnúmero de jugadores que vienen ahí, entró Joan Ramírez también que hizo buen trabajo, así que esos muchachos pueden ayudar también como lanzadores. Este jugador que es Visa que llegó de Taiwán, ¿era compañero tuyo? Sí, jugó conmigo. ¿Y cómo tú lo defines? Bueno, es un jugador que tira mucho extraje, tiene Piche rompiente bueno y creo que puede ayudar al equipo. Háblame un poco Francisco, ¿tú vuelves para Taiwán? Bueno, no sé todavía, tiene que pasar a la serie final de allá, que ya comienza mañana, incluso cuando termine la serie final, ya ahí se puede hablar con los equipos de allá, porque ahora mismo no puedo hablar con ellos porque está indebido. ¿Y cómo ha estado el trío este de receptor? ¿Te lleva? ¿Vas descansado? ¿Vas descansado? Voy bien, me siento bien, creo que estamos haciendo un buen trabajo los receptores, los muchachos como Julio, Paulino y yo, estamos ahí, pero no estamos contentos, tenemos que seguir trabajando fuerte para seguir mejorando las cosas. ¿Tú crees que el ánimo del equipo está alto? Claro que sí, claro que sí, nosotros no hemos visto mucho peor que lo que estamos ahora, nosotros tenemos el talento para salir hacia adelante y tenemos que confiar, si uno confía y nos mantenemos saludables, esa es otra cosa también, que ha habido muchas lecciones, que no hemos estado esperando, que también ha afectado un poco al equipo. ¿Qué tú le dices a las fanaticadas de las águilas, que no les gusta perder? Bueno, a mí no me gusta perder tampoco, que confíen y que si yo lo permito las cosas van a cambiar. Muchas gracias, Francisco. Cemento Panam, para expertos en obras maestras. Disfrutemos junto a Banreservas, la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Asociación Cibao, 61 años cuidando cada paso de tu vida. Amigos de Cartel Deportivo, hoy con José Miguel Nieves, el coach de banca de los gigantes del Cibao. Vamos a darle la bienvenida a mi paisano, quien además forma parte fundamental de este equipo, que pues ahora está en primer lugar. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias a la oportunidad, buenas tardes a la audiencia, y sí, muy contento de estar acá compartiendo con mis amigos de República Dominicana, ya que tengo mucha amistad con muchos de ellos, y pues me siento bastante contento. La recepción fue inmensa y de verdad me siento contento. Bueno, ya me respondiste lo que te iba a preguntar, que era justamente cómo estabas llevando el proceso de adaptación aquí en tu primera vez. ¿Qué tal te había recibido la gente de los gigantes de Cibao en esta primera experiencia? Bueno, algo curioso y conciencialmente, pues muchos de los compañeros de trabajo ya había yo formado parte de un grupo con ellos, en el caso de Jorge Cortés, que jugamos junto con Magallanes, el coach de tercera, Cristóbal Rodríguez, que fue coach de Cincinnati acá en la República Dominicana, en la Academia de los Rojos, Luis Terrero, el coach de banco, también trabaja con Cincinnati, Joel Novoa, el gerente de operaciones, pues es coordinador de Latinoamérica de la academia, y pues somos compañeros de hace muchísimos años. Igual que el gerente general, Luis Urrieta, bien llamado Pipe, lo conozco hace muchísimo tiempo, pues cuando él manejaba Arizona en la Rookie, pues compartimos tiempo allá cuando yo manejaba la Rookie en Arizona. Eso es lo que es familiar. Es decir, básicamente ellos fueron los que hicieron el contacto contigo y te facilitaron la llegada acá. José Miguel, vamos a hablar, por supuesto, de lo que está sucediendo con Gigantes, es la mano derecha del manager Wellington Cepeda. Quiero que me digas cómo ha sido trabajar con Wellington, si habían tenido la oportunidad de formar, estar en un staff antes, y bueno, evidentemente se están llevando bien, pero cuando las cosas salen, se supone que no hay problemas. Coméntanos un poco sobre eso. Bueno, la primera de cambio, estamos en primer lugar, nos ha ido bastante bien, hemos tenido unas circunstancias de salud bien fuertes, quizás es que haya algún virus o algo así que está sucediendo, incluso yo también me afecté con eso, y eso ha hecho que hemos tenido piezas claves que han tenido que salir del roster, pero aún así no hemos bajado la carga y la intención de ganar. En esta primera oportunidad que tengo como buen coach de responsabilidad, no la había tenido ni siquiera en Venezuela cuando trabajaba con los navegantes del Magallanes, que fue primeramente el equipo que me dio la oportunidad de ser coach en Venezuela, después que pertenecía a los Rojos de Cincinnati y me retiré del béisbol organizado. Ha sido una oportunidad bastante interesante, ya que estando al lado del manager de Wellington, que es su primera oportunidad dirigiendo acá en Lidon, es una persona bastante brillante, su conocimiento absoluto del juego, no solamente del picheo, porque lo maneja muy bien, creo que es algo sumamente importante, quien maneja el picheo correctamente, yo creo que tiene muchas más oportunidades de ganar. Ha sido algo bien, bien nutricioso para mí, en el punto de aprender muchas otras cosas. Ya tenía mucho conocimiento de lo que era el juego, obviamente, mi capacidad de rol de coordinador de infielder en Estados Unidos me facilitó quizá la preparación, organizar los entrenamientos. Estuve acá temprano, desde el principio del primer día, y eso me ayudó a conocer el plantel, a conocer los jugadores, a tener relaciones con ellos, familiarizarme. Cuando vino a Wellington, después de los play-offs, porque él está actualmente, como todos saben, como bullpen coach de los Marlins, se me facilitó ese engranaje, y formar parte del staff, y no fue así como de repente, creo que eso fue productivo. José Miguel, para los que no te conocen, bueno, ya hemos hablado un poco, que pasaste por Venezuela, hemos hablado también, quiero que comentes un poco sobre tu rol, con los rojos de Cincinnati, pero también que le hagas a la gente, que sepan, a los que no saben, que José Miguel Mírez jugó pelota, llegó a grandes ligas, y bueno, después que se retiró, pasó a ser justamente coach en Venezuela, de una de las organizaciones, si se quiere más conocida, como lo es, de los novenos. Sí, el rol que realizo actualmente, con los rojos de Cincinnati, como mencioné anteriormente, es como coordinador de infiel, de todas las ligas menores. Afortunadamente, en los cambios que se hicieron hace dos años, recibimos un material bastante bueno, en cuanto a los infielers, y se notó esta temporada, Eli de la Cruz, y Novelby Marte, Encarnación, que fueron el mismo segunda base, McLean, que teníamos nosotros, que estuvo optando al principio por el rookie del año, y algo así, estuvo metido en ese renglón. Me ayudó a mantenerme en la palestra, en lo que es la organización, y lo que puedo ofrecer. En cuanto a lo que fue mi rol, con los navegantes en Magallanes, creo que fue ese el abreboca. Tengo todavía muy buena experiencia, muy buenos gratos recuerdos, de lo que viví. Después que fui pelotero, como refuerzo, y después en la nómina de Magallanes como tal, fue mi primera experiencia, y eso lo mantengo siempre firme. La última oportunidad fue en el 2014, donde fui parte del staff, como coach en tercera, lastimosamente no se dieron las cosas, tuve que salir del equipo temprano, pero no descarto la posibilidad de volver a entrar a cochar en Venezuela, ya sea con Magallanes, o cualquier otro equipo, que requiera mi servicio. José, por último, quiero preguntarte, ya que tienes tanta experiencia en las ligas invernales, la principal diferencia que tú consigues entre la liga venezolana y la liga dominicana. Sí, ampliamente lo que pudiera notar es la diferencia en el picheo. Aún así, los lanzadores están un poco avanzados de edad, todavía siguen manteniendo muy buen staff. Los medidores. Sí, y aún así que no están en el béisbol de Estados Unidos, unos están en liga independiente, otros en liga mexicana, otros pichan en Venezuela, en la liga de verano, pero en realidad eso es lo más fuerte de la liga dominicana. Cuando el tiempo va pasando un poco más, quizá a finales de noviembre, a principios de diciembre, ya se van a incorporar muchos más peloteros de posición, a lo cual pondrá un poco más de balance. pero en realidad creo que la fortaleza de esta liga siempre es el picheo y quienes comienzan temprano pichando mejor son los que tienen mayor oportunidad de clasificar. Bueno, muchísimas gracias a José Miguel Lleves Coas de Banca de Los Cigantes del Cibao. Yo soy Núñez Guerra y ustedes quédense con nosotros en Cantel Deportivo. Muchísimas gracias. Cemento Panam para expertos en obras maestras. Disfrutemos junto a Banreservas la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Asociación Cibao, 61 años cuidando cada paso de tu vida. Estoy con Carlos Paulino. Me pronosticó que cuando tomara su primer turno el jueves la iba a sacar. Cumplió su palabra. Sí, claro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dime. Nada, salí a buscar ese core. Me tiró por el primer picheo y lo salí a buscar en el segundo picheo y gracias a Dios pude conectarle bien. Pero vamos a ver eso con frecuencia contigo. Si Dios quiere vamos a ver muchos buenos turnos cuando es delante. Me he estado preparando mentalmente y físicamente tú sabes para cada vez que se dé la oportunidad de dar lo mejor de mí en este reino. Una situación interesante la que tiene las águilas. Hay que empujar. Hay que empujar. ¿Y cómo tú ves el ambiente? El ambiente está bueno. Nosotros no nos bajamos la cabeza y tenemos el ánimo bastante arriba. Tú sabes, ya hemos hablado entre nosotros mismos y gracias a Dios estamos bien unidos pero es lo más importante. Cara a cara, cara a cara tú y yo ahora. Dime. ¿Necesita que echar más? Con Dios delante, sí. ¿Necesita el equipo tu bateo? Claro que sí. ¿Necesitas tú sacar más corredores en la base? Claro que sí, definitivamente y apoyamos a mi equipo. ¿Te sientes bien o te sientes mal? Me siento fenomenalmente bien. Por eso es un cara a cara. Cemento Panam para expertos en obras maestras. Disfrutemos junto a Banreservas la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Asociación Cibao, 61 años cuidando cada paso de tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!